...es muy difícil mantener los índices de criminalidad... ...como los que tiene Linares... ...estamos hablando de 28 delitos por cada mil habitantes... ...es que es 20 puntos menos que la media nacional... ...y es también incluso un poquito más baja que la media provincial... ...que ya es baja... ...y evidentemente claro tiene todos esos retos... ...tiene ese reto por delante... ...pero es que cuenta con un gran equipo humano... ...el nuevo comisario... ...Luis Manuel Sánchez Navarro... ...es una persona que viene también con mucha experiencia detrás... ...tiene más de 25 años de experiencia ejecutiva ¿no?... ...y bueno, 22 de ellos en la comisaría de Elda... ...y bueno, pues la verdad es que sobre todo en el ámbito de seguridad ciudadana... ...y policía judicial... ...yo creo que va a ser un gran comisario... ...y que aquí pues también se van a notar si cabe... ...si cabe la mejora... ...se van a notar los resultados... ...esta comisaría hay que recordar que tiene... ...un historial de éxitos muy importante... ...sobre todo en la lucha contra el narcotráfico... ...saben que en el año 2022... ...fueron 30 las operaciones contra el narcotráfico... ...contra el narcotráfico que se llevaron a cabo aquí... ...desde el equipo de la comisaría de Linares... ...en la que se detuvieron 53 personas... ...y se aprehendieron 8,5 kilos de cocaína... ...800 gramos de heroína... ...también más de 4.100 plantas de marihuana... ...también más de 700 kilos de hachí... ...bueno y muchos efectos materiales ¿no?... ...y quiero decir que en ese sentido... ...esta lucha sigue en marcha... ...y tienen que seguir trabajando en la misma línea... ...pero tienen también retos muy importantes... ...como es la ciberdelincuencia... ...o como la violencia de género... ...los delitos de odio, etcétera... ...o sea creo que tiene tarea por delante... ...pero bueno creo que cuenta con un magnífico equipo de profesionales... ...que le van a hacer desde luego más llevadero su cometido... ...luego también cuenta con la Guardia Civil... ...cuenta con la Policía Local de Linares... ...creo que son también evidentemente cuerpos... ...policía local de Linares... ...un cuerpo ya también con mucha experiencia... ...de colaboración con la Policía Nacional... ...y de la Guardia Civil que decir... ...en todo el ámbito provincial... ...entonces creo que... ...creo que bueno que puede hacer un buen papel... ...y le deseamos mucho éxito. Bueno por lo primero palabras de agradecimiento... ...agradecimiento a la subdelegada... ...agradecimiento al alcalde... ...agradecimiento a mis compañeros... ...al jefe provincial y al jefe superior... ...de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental... ...por la recepción que he tenido aquí... ...la verdad es que me siento magníficamente acogido... ...como ha dicho la subdelegada... ...por lo que he podido ver durante este mes... ...la plantilla es magnífica... ...es un conjunto de profesionales... ...jóvenes pero a pesar de su juventud... ...con una gran experiencia... ...como ha dicho ya también la subdelegada... ...con unos magníficos resultados... ...durante estos últimos años... ...de hecho el reto... ...es mantener esos buenos resultados... ...en la medida de lo posible intentaremos... ...mejorarlos pero va a ser bastante difícil... ...la verdad bastante difícil... ...nuestro reto siempre es mantener entornos de seguridad... ...creo que es nuestro trabajo... ...con eso colaboramos digamos... ...al progreso de la ciudad... ...al bienestar de los ciudadanos... ...y ese es nuestro objetivo... ...y eso implica por un lado efectivamente... ...la lucha contra la delincuencia tradicional... ...llamémoslo así... ...que como ha dicho la subdelegada... ...pues en la que estamos muy implicados... ...tanto en el tema de violencia de género... ...en el que vamos a seguir trabajando... ...como hasta ahora... ...en la lucha contra el tráfico de estupefacientes... ...la subdelegada ha dado una serie de datos... ...del año pasado y seguimos en ello... ...y hoy mismo estamos... ...vamos trabajando sobre este mismo tema... ...en un asunto concreto... ...quiero decir que es dar continuidad a un trabajo... ...a un buen trabajo que se estaba haciendo ya aquí... ...y por lo demás afrontar los nuevos retos en seguridad... ...como también comentaba... ...esos nuevos retos que implican pues... ...delitos como los delitos de odio... ...que atacan directamente a la dignidad de la persona... ...o los delitos como comentaba también la subdelegada... ...en materia de ciberdelincuencia... ...esa nueva realidad... ...que es la realidad virtual... ...que conforme ha ido creciendo... ...pues también ha ido creciendo en ese ámbito los delitos... ...eso es algo que pasa a nivel nacional... ...y creo que ahí sí que es interesante una llamada al ciudadano... ...de que sea un poquito precavido... ...no desconfiado pero sí precavido... ...porque muchas veces nos confiamos... ...y facilitamos una serie de datos a través de... ...pues mensajes o telefonía móvil y tal... ...y eso pues implica... ...que nunca nos lo va a pedir nuestra entidad bancaria... ...lo que hay que hacer es asegurarse... ...llamar a la entidad bancaria... ...y estar un poco alerta sobre ese tema... ...porque muchas veces sí que es verdad... ...que pecamos un poco de confiados en esa materia... ...pero bueno, ahí vamos a estar... ...pendientes no sólo de eso... ...sino también de los grupos... ...de aquellas personas más vulnerables... ...muy en contacto con la sociedad... ...ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos de Linares... ...a través de asociaciones vecinales... ...de las entidades sociales... ...e intentar generar, como decía al principio... ...entornos de seguridad, generar seguridad... ...que es nuestro trabajo... ...es el trabajo de la Policía Nacional... ...y en ello vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.